Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedia, sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches, ¿me escuchan? Ah, me dijo así. Hola, hola. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Vamos a esperar un momentito en lo que se incorporan, permítanme. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Se le escucha, licenciado? Sí, se escucha. Vamos a esperar un momentito en lo que se incorporan los demás compañeros. De acuerdo. Shut up. Algo que no ve el ambiente ahí. Va. Dice que te dio. ¿Se acuerda? Bueno, vamos entonces a ver cuántos ya vemos. Ya vemos once. ¿Verdad? Hoy me les agarre la tarde a algunos por ahí. ¿Se logra escuchar bien? Sí. Sí, sí, se le escucha. Ok, muy bien. Vamos entonces a activar la presentación para que podamos comenzar, ¿verdad? ¿Qué tal con la tarea de ayer? ¿Cómo les, cómo estuvo? Vamos avanzando. Vaya, me llega, me llega, me llega. Eso, eso, eso. En el momento no dio, es bueno. Hola, hola. No nos dio error por el momento. Va, excelente. Vamos bien. Solo era la comisión, ¿verdad? Que le íbamos a agregar. Correcto. Solo era la comisión, todo lo de... Ah, y obviamente que lo demás tenía que calcularse en base a la comisión. O sea que los valores de los sueldos también iban a cambiar, ¿verdad? Iban a ser los mismos. Ojo con eso. Pero con lo que hayan aplicado bien, la función cianidad es más que suficiente. ¿Ok? Gracias. Gracias. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Ya pasaron tres minutos y solamente hay 15, ¿verdad? Me hacen falta por acá todavía participantes. No sé qué se me habrán hecho. Disculpe, licenciado. Diga. Quiero anticiparme para mañana. Ajá. Bueno, dice que yo actualmente, como les dije al inicio, ¿verdad? Me encuentro en San Salvador. Pero yo vivo en el área de Cabañas, en San Suntepeque. Entonces, el día lunes me toca venirme para San Salvador porque estoy cubriendo un entrenato. Y el día viernes me toca viajar a donde vivo, ¿verdad? En San Suntepeque. O sea, me voy en bus. Ajá. Entonces, para el día de mañana me toca viajar. Entonces, yo voy a tratar la manera de conectarme en el bus. Vale, no tenga pena, no hay problema. La otra pregunta es porque, como usted dijo, de que no íbamos a tener que presentar las sesiones de la semana. No sé si me daba espacio de presentarla para el sábado. Correcto. Acuérdense que los ejercicios tarea que les he dejado van a tener un tiempo prudente entre el viernes, o sea, después de la clase, y el sábado hasta las cinco de la tarde. Si en un dado caso había algún inconveniente, pero que solamente fuese ese fin de semana, pues me avista, mire, pero dice que yo no voy a poder, puedo hacer el domingo al día a día. Entonces, yo no tengo ningún problema, yo le proporciono el tiempo que le hagas parte. Entonces, no habría ningún problema ahí con alguna parte de atraso, digamos. Soy Mariana, la bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Tema, objetivo, ¿verdad? Muy bien, Mariana. Gracias por comunicarme. Bueno, el tema, el objetivo, el contenido, vamos a tener el desarrollo de la demostración, preguntas y respuestas, y el cierre. El día de hoy vamos a trabajar con una función o un grupo de funciones, no van a ser muchas, van a ser dos, creo que son. Que son las famosas funciones condicionales, ¿ok? Dentro de ellas vamos a trabajar con un par de funciones. El objetivo de la sesión es implementar el uso de las funciones condicionales, reconociendo su estructura y argumentos en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Ok. Ok, veamos, para iniciar vamos a ver una breve introducción. Dice que en Excel existe un grupo que se conoce como funciones condicionales, que son una gran ayuda, la verdad que sí funcionan bastante, puesto que permiten a los usuarios realizar cálculos y análisis complejos de datos en función de ciertos criterios o condiciones. Fíjense que venimos viendo una línea de funciones, ¿verdad? Y este día no es la excepción. Y ahora estamos viendo cómo ocupar estas funciones para que nos ayuden a simplificar y también a, de manera drástica también, automatizar el análisis de grandes cantidades de datos. Pues esto, acordémonos de que nos va a ayudar o nos permitirá, como usuarios, realizar filtros, ordenar, resumir, en función de los diferentes valores o variables que tengamos disponibles para trabajar en Excel. Cabe destacar de que dentro de las funciones condicionales existen un número limitado, ¿verdad? De funciones. Entonces, aquí vamos a mencionar como las más inmediatas. La función sí, que ya la vimos, es de las condicionales. Luego está la función y, la función o, la función not, la función contar.sí y sumar.sí. ¿Ok? Hay otras, ¿verdad? Pero estas son como las más utilizadas. Y estas, como les digo, van en función de ciertas condiciones o criterios. Para esta clase, vamos a estar explorando las funciones sumar.sí y contar.sí. Sí, ¿verdad? Que nos van a ayudar a simplificar el análisis y la manipulación de ciertos datos. ¿Ok? No sé si alguien de acá, de los presentes, ha utilizado la función sumar.sí y contar.sí. ¿Alguien? ¿Andrés? Sí. Sí. Ok, excelente. ¿Mauricio, Eduardo, Orlando? Sí, lo hicimos en los primeros ejercicios, recuerdo, en la tabla. No, aquellos eran sumar y contar, Mauricio. Sí, estoy hablando los de sí. Ah, digo sí, correcto, sí. Todavía estoy trabajando, la verdad, todavía, pero ahora en la noche lo termino. Ok, ¿Orlando? Sí, igual. ¿Andrés? Sí, sí, he trabajado con, sí. Ok, con la función sí, pero con las funciones contar.sí y sumar.sí, Orlando. No, aún no. No, no, tampoco. No, no, tampoco. ¿Tampoco? ¿Cricia? No. Ok, Blanca, creo que la vi ahí, perdón. Sí, sí, ya he trabajado. Ok, excelente. Permítame un momento. Ah, perdón. Entonces, como les menciono, ¿verdad? Estas son funciones lógicas, ¿verdad? Estas son funciones, perdón, condicionales que vamos a usar para esta clase. Muy bien, como concepto, las funciones condicionales en Excel son fórmulas que nos permiten a los usuarios realizar cálculos y análisis de datos basados en ciertas condiciones. Como les decía, se trata de generar o automatizar procesos para la toma de decisiones, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos buscando en una hoja o dentro de una hoja de cálculo. Las funciones condicionales de Excel permiten a los usuarios, fíjense bien, establecer condiciones lógicas para filtrar, contar, sumar, promediar y realizar otras operaciones matemáticas en conjunto de los datos. Vamos a poner o suponer un ejemplo, ¿verdad? Imagínense que se puede utilizar una función condicional para contar el número de celdas que contienen un valor específico y luego sumar los valores de un rango que cumplan con cierta condición. O también podríamos hacerlo mostrando un mensaje de error si se integra un valor incorrecto, ¿sí? Entonces, vean la importancia del uso de este tipo de funciones, ¿ok? Muy bien, vamos a ver la función sí, ¿ok? Vamos a conocerla rápidamente. La función, perdón, perdón, me equivoqué, es la función sumar.sí. ¿Cómo se llamaba la función anterior que vimos, René, que hacía esto mismo, solamente que no tiene el elemento sí? ¿Se llamaba función? Sí, él se quedó, creo. ¿A dónde se quedó? ¿Me escuchan? ¿Hola, hola? Se le está cortando la conexión. Ah, ok, ¿y los demás me escuchan bien? ¿Mauricio? Ahora sí. Y hoy sí. Sí, hoy sí la escuchamos. Se nos quedó por ahí, dice Mauricio. Ah, ok, sí, es que creo que por ahí hubo un bajón de internet por acá, quizás por eso fue que no, ¿verdad? Pero sí me escuchan bien ahora, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, la función que ocupamos anteriormente era la función sumar, así. Sí, pero ahora vamos a usar la función sumar.sí, ¿ok? Esa es la diferencia con la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Aquella solamente teníamos que escoger una serie de elementos de celdas y se sumaban. Pero en este caso, hay una condición, ¿sí? Perdón, licenciado. Diga. ¿Es función sumar o es la función sí anidada? No, esta es una función de combinación de suma y de una condición usando la función sí. Por eso se llama sumar.sí, ¿ok? Hola, ¿hay de? Sí, sí, es la que vimos ayer, la función sí anidada. Pero la función sí en su forma anidada, ¿correcto? Ajá. ¿Ok? Vale, entonces, ahora vamos a ver la función sumar.sí. Pero quiero que me pongan atención para que puedan comprender bien cómo es el uso de esta función. Y es muy sencillo. Fíjense bien que acá tenemos un ejemplo. Tenemos nueve valores, miren, ¿sí? Nueve valores. Sí, y queremos sumar todos aquellos valores que sean mayores o iguales a mil. Ah, ok. Entonces, la función que vamos a usar para este caso es la función sumar.sí. ¿Miren? ¿Por qué? Porque vamos a sumar, pero con ciertas condiciones. O sea, no se van a sumar todos los elementos de la lista. Entonces, ¿cómo hago para hacer la separación? Bueno, primero lo que vamos a hacer es buscar o seleccionar el rango de celdas que vamos a sumar. En este caso sería desde mil doscientos hasta mil, miren. Entonces, eso está entre las celdas A2 y A10. Miren, A2, dos puntos, A10. ¿Alguien me podría decir qué significan los dos puntos en este elemento de parámetro dentro de la función? ¿Alguien sabe? Rango. El rango son A2, dos puntos, A10. Pero, ¿qué significan los dos puntos? ¿Qué suma? No, porque la suma lo dice la función. Esta. Oigan lo que digo yo ahorita. Vamos a sumar desde A2 hasta A10. Entonces, ¿qué significan los dos puntos? ¿Para separar? ¿Para separar? ¿Para separar? Ah. Sí. Sí, pero no me entendieron porque lo acabo de contestar. Hasta. Delimitar. Correcto. Esto quiere decir desde las celdas A2 hasta la última celdas que está bien. O sea, los dos puntos significan la última. Hasta. Correcto. Hasta la última celdas que nosotros se leí. ¿Se quedó? Se agarra el internet de Mons ahí porque está malo eso. Hola, ¿me escuchan? Hoy sí. Sí, sí, lo escuchamos. Sí, tengo dificultades aquí con el internet. Permítanme un momento, voy a ver si cambio. A ver. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, fuerte. Sí, lo escuchamos. Sí. Ahorita estoy con el modem, por eso es que le digo el... Por mi dispositivo. Bueno. Entonces. Entonces, ¿qué significaban los dos puntos? Dijimos hasta. Entonces. Aquí le estoy diciendo desde dónde y hasta dónde se van a sumar. ¿Ok? Basados en que estamos usando la función sumar punto sí. Pero el punto sí ahora viene y entra y dice. Bueno. Pero no vamos a sumar todos los valores. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a poner un punto y coma. Y ahora vamos a poner la condición entre comillas dobles. ¿Cuál sería la condición? Que el elemento que se va a sumar sea mayor o igual a mil. ¿Ven? Ahí tenemos ya nuestra función delimitada. ¿Sí? Disculpe, licenciado, que lo interrumpa. Disculpe. Pensé que las comillas solamente eran para texto. Si no, tal vez yo esté confundido. No, no, no hay ninguna confusión. ¿Se recuerdan en qué momento usamos las, 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 decía usted, las comillas? ¿Verdad? Como usted bien lo está diciendo. Pero esta no es la función sumar. Perdón, no es la función sí. Sino que es la función sumar punto sí. Sí, de verdad, con la sí era. Entonces, el argumento de la condición, dice Excel, que debe de ir entre comillas dobles. Mira. ¿Estamos? Para quien me preguntó. Sí, sí, está claro. ¿Se entendió, Mauricio? Sí, sí, está claro. Sí. Ok, entonces. En la función. Eso es importante que lo manejemos. En la función sí, la condición no va entre comillas. Pero en la función sumar punto sí, la condición sí va entre comillas. Ok. ¿Estamos? Aquí le falta un argumento. Bueno, para este ejemplo que tenemos ahí en la pantalla. El ejemplo está más que bien. ¿Por qué? Porque tenemos los valores. Se van a evaluar los valores con la condición. Y solo se van a sumar aquellos que cumplan con ser mayores o iguales a mil. Veamos cuánto nos dio una respuesta ahí. Nos dio seis mil. ¿Por qué nos dio seis mil? Sí, veamos. Quiero ver quién está por acá. Miguel. ¿Sí? ¿Por qué nos da seis mil, Miguel? ¿Por qué cree usted que nos da seis mil? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Estaría sumando todos aquellos que son mayores o iguales a mil. Ok. Mil doscientos. Sí se sumaría, ¿verdad? El novecientos y el trescientos. No se sumarían. ¿El mil quinientos se sumaría? Sí, ¿verdad? ¿El mil cien? Sí. ¿El quinientos y el trescientos cincuenta? No. ¿El mil doscientos y el mil? A eso sí, sumemos. Mil doscientos más mil quinientos, estamos hablando dos mil setecientos. Más mil cien, tres mil ochocientos. Más mil doscientos, cinco mil. Más mil, seis mil. Entonces, sí, está sumando solo los valores que son mayores o iguales a mil. Sí, pregunta para Crisia, Elizabeth. Y si yo le quito, Crisia, el signo igual a la función, entonces, ¿cuántos serían los mismos seis mil? Ahí solamente serían los mayores a mil. ¿Los mayores a? Hola, hola. Solamente serían los mayores a mil. Entonces, ¿cuánto sería lo que nos daría? De resultado ahí. Cinco mil. Correcto, ¿verdad? Entonces, la función sumar punto sí en Excel, como les digo, nos da la oportunidad de sumar el número de celdas de un rango que cumplan con el criterio establecido. Solamente cuando el valor de dicha celda cumple la condición, se considera como parte de la cuenta. Eso es lo que dice nuestra presentación por ahí. Pero la función definitivamente tiene otro parámetro que ya lo vamos a ver por acá. Fíjense bien que su sintaxis es la siguiente. La sintaxis, ¿qué quiere decir? Es la forma en la que se constituye. Y existen solamente dos argumentos para la función sumar punto sí, aunque, aunque, les quiero comentar que si usamos la función sumar punto sí y no ponemos el último argumento, el rango se convertiría en el rango suma. Explico esto rápidamente, dice que primero ponemos el rango, el rango es el rango de valores que contienen los números que se van a evaluar. Luego tenemos el criterio que debe de ir entre comillas, ¿verdad? Que evaluará cada celda. Y luego el rango suma es aquel rango que se va a sumar de acuerdo a, ¿sí? Estamos. Entonces, basado en eso, les comento, ¿verdad? Que la sintaxis de la función tiene dos, perdón, tiene tres argumentos, no dos. Sí, ahí hay un pequeño error en la, ¿cómo se llama? En la presentación, ¿sí? Pero dice dos porque, por el ejemplo anterior, ¿sí? Por eso dice dos. Pero en realidad son tres argumentos. Tenemos una lista de artículos y cada uno tiene asociado un color. Fíjense bien lo que vamos a ver acá. Necesito contar el total de artículos que son de color azul. Y para ello utilizaremos la siguiente función. Contar puntos. Y ahora estamos con contar, ¿sí? Pero ahora se cuenta basado en una condición. El anterior era para sumar, ahora es para contabilizar una cantidad de elementos que tienen esta característica. Entonces dice que... Hola. Hola, hola. ¿Alguien activó su micrófono? Bueno, entonces, les mencionaba que si tenemos una serie de rango de elementos, pero ahora es texto, fíjense bien. ¿Sí? Entonces va a contar todos los elementos que cumplan con tener la característica de color azul desde B2 hasta B11. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la tabla, por ejemplo, con estos elementos, y ponemos esta condición como azul, entonces aquí me va a dar como respuesta 2, porque hay uno de color blanco, aquí está uno azul, un café, un negro, un gris, otro negro, otro negro, otro café, otro azul y otro gris. Entonces, lo que se está haciendo es que se está evaluando desde B2 hasta B11, cuáles son de color azul. Si hay, cuenta uno por cada color y luego lo suman. En este caso, aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, por eso es que muestra como total 2. ¿Sí? Por eso las funciones sumar puntos y contar puntos y son buenísimos ejemplos, ¿verdad? Para practicar y para analizar datos. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a realizar lo que sería la demostración. Licenciado, disculpe, en la presentación anterior, la condicional estaba dividida por una coma solamente de los rangos. Ajá. ¿Es un punto y coma o es una coma? Ah, muy bien, y en la presentación sucede que... Cuando usted lo estaba trabajando también, cuando salió el 2, también eso estaba dividido por una coma. Bueno, le voy a explicar, lo que sucede es que estas son capturas de imágenes de internet, ¿verdad? Entonces, algunas de ellas están hechas en, como les dijera, en un modo de España. No es un lenguaje, no es una configuración nativa del Salvador, a eso me quiero referir. Sí, en el Salvador nosotros usamos la coma para separadores de miles y el punto para las separaciones con los puntos flotantes o decimales, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, la única diferencia que vamos a hacer en los ejercicios, en la demostración, perdón, es que vamos a usar punto y coma, ¿ok? ¿Estamos? Sí, gracias, sí. Vale, muy bien. Les voy a compartir en este momento el elemento que van a digitar, digitémoslo porque ya esto es parte de la tarea, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la tarea de hoy prácticamente la van a hacer conmigo, ¿ok? Con ícones, creo que Marianela se salió, o ya volvió a entrar. Horror, artístico. Ah, ok, estamos. Muy bien, descarguenla, por favor. Tenemos que empezar ya porque la tarea tiene tres partes, entonces quiero que lo vayan haciendo conmigo, ¿ok? Abran su libro de Excel de las tareas y abran sesión, una hoja que se llame sesión 4, ¿verdad? Así como yo lo tengo acá, miren, tengo la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3 y hoy la sesión 4, ¿eh? ¿Sí? Quien vaya haciendo, obteniendo estos valores, por favor, vaya poniéndome un ok en el chat. ¿Hagámoslo, por favor? Recuerden mantener su cámara activada, ¿verdad? Carlos, Indy, Mauricio Nena, Claudia, quienes anden en... Recordemos, quienes anden afuera y van escuchando, pues me avisan, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Son 16 valores, ¿verdad? Y vamos a evaluar tres áreas por ahí, ¿ok? Este es el primero que vamos a hacer basado en el de la presentación. ¿Ok? Lejamos... Ok, Arturo, está bien, pero hay que ponerse las filas para avanzar con esta práctica, ¿verdad? Porque les estoy dando el tiempo para que lo vayan haciendo conmigo, ¿ok? Así es que... Si no le va a tocar ver nuevamente el video. ¿André ya terminó? ¿Ya lo digitó? Sí. Excelente, muy bien, veamos. Vamos a ver los demás. 1,500, 700, 670, 800, 1,400, 100, 1,000, 2,100, 1,700, 1,790, 1,800, 1,100, 1,900, 788, 2,000 y 990 dólares. ¿Ok? Blanca ya lo terminó. Excelente, muy bien. Claudia también. Sí. Muy bien, excelente. Ok. María Mela, excelente. ¿Cómo vamos, Andrés? ¿Cristian? Está listo. Ok, excelente. Oscar, Cindy. Terminando. Excelente, muy bien. En próximas clases yo les voy a ir dando los Excel, ¿verdad? Pero esta semana hay que trabajar un poquitito más. Por ahí alguien me gustó un comentario que hizo en el, en el, en la, en la, cuando estábamos viendo lo de la asistencia y comentaba de que decía de que se estaba poniendo bonito porque iba viéndose un grado de dificultad, ¿verdad? O sea, se iba viendo cómo se iba cambiando de fácil a moderado y sucesivamente. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Recordemos que no podemos estar haciendo ejercicios, ah, de solo tumbar o de solo restar porque no, ese no es el interés, sino que necesitamos cosas que nos sirvan para nuestro trabajo. Recordemos eso, ¿verdad? Muy bien, creo que ya tenemos un buen número de personas que ya han hecho el bosquejo que tenemos. Piense bien lo que vamos a hacer. Tenemos una columna de valores, tenemos 16 valores. Entre los que rondan los, el valor mínimo es de 100 y el valor máximo creo que es de 2,000, 2,100, ¿sí? Entonces, me han pedido que sume los valores mayores a 1,000, ¿sí? Ojo, mayores a 1,000, ¿sí? Vamos a comprender y analizar eso. O sea, tienen las ventas que son mayores que 1,000, ¿ok? Comprendido eso, vamos a ver si me funciona así, ¿no? No, no me funciona. Tengo que irlo a traer a insertar, qué barbaridad, qué estrés o no, no sé qué le pasa a esta cosa. Mayores, ¿sí? Y luego está el menor 1, también. Lo vamos a usar. Lo voy a copiar los dos porque si no... Ok. Entonces, vamos a usar, como decíamos, la función sumar.sí. Vamos a darle igual. Y vamos a poner sumar.sí. Miren. Y vean que aquí tenemos los tres argumentos, ¿vean? Sí. El rango, el criterio y el rango suma. Si le damos clic a esta frase, Excel nos abre la ayuda. Esto, si usted tiene alguna duda, pues yo lo invito a que busque ayuda, la ayuda de Excel, para que usted pueda, ¿cómo se llama? Revisar. Permítame, Vanessa tuvo problema. ¿Vanessa pudo ingresar ya? Sí, licenciado, ya, ya estuvo. Gracias. Ok. Ahí va a disculpar que no me ha alcanzado el mensaje, pero igual. Por si alguien hoy necesita. Muy bien. Entonces, vean que tenemos acceso a una vasta información. Podemos revisar ahí y hacer la lectura y ver los ejemplos. Hasta incluso hay un video, miren, ¿sí? De cómo se usa la función sumar.sí. Entonces, regresando. El rango es el rango de valores que vamos a evaluar. Miren, entonces es este, miren. Lo seleccionamos, miren. Ahora ponemos punto y coma. Allá era coma, ¿por qué? Dijimos, porque se estaba utilizando una computadora con una configuración europea. En este caso, como estamos en el rango latinoamericano, entonces ya está configurado para usar punto y coma. Luego vamos con el criterio. ¿Cómo es el criterio? ¿Cómo debe ir el criterio? Dijimos. Mayor amigos. Mayores amigos. Mayores a mil, pero como es el criterio, ¿sólo lo escribo o tiene que ir en alguna forma? ¿De alguna forma? Entre comillas. Entre comillas. Entre comillas con el signo. Correcto. Mire, entre comillas. Tiene que decir mayor a mil. ¿Sí? Cerramos comillas. ¿Vean? ¿Sí? Y cuando cierro comillas, yo puedo poner un punto y coma y el rango suma. Pero en este caso, como el mismo rango con el que estamos evaluando es el mismo rango a sumar, entonces no necesito del tercer argumento. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cierro paréntesis, miren, y ahora le doy Enter. Y miren, vean lo que tenemos ahí. ¿Quién me podría decir qué es lo que estamos viendo en este momento? ¿Qué es lo que estamos viendo? La sumatoria de todos los valores mayores a mil. Correcto. Con el rango que hemos escogido. Correcto. En este caso, del rango que hemos escogido. Vamos a ver. Mil quinientos, cien mayor que mil. Mil cuatrocientos, también. Mil, no, esto no incluimos. Dos mil cien, obvio, ¿verdad? Mil setecientos, también. Mil setecientos noventa, mil ochocientos, mil cien y dos mil. Miren, seleccionándolas por individual, me dice que suman trece mil trescientos noventa dólares. Y es eso lo que tenemos allá, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, correcto. Ayúdenme, por favor, con la función para los que son mayores a mil quinientos. ¿Cómo sería? Háganlo ustedes ahí y me dan la función, por favor. ¿Cómo sería la función para valores mayores a mil cien y dos? Sí. ¿Cómo sería la función para valores mayores a mil cien y dos? Yo puedo tratarse. Veamos. Dígame, ¿cómo lo haríamos? Veame, sería igual sumar punto sí. Muy bien, sumar punto sí. Abrimos paréntesis. Ajá. A dos. A dos. Dos puntos. Ajá. A diecisiete. A diecisiete. Abrimos punto y coma. Ajá. Abrimos la comilla, signo mayor, a mil quinientos. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Muy bien, excelente. Miren, y ahí tenemos que los que son mayores a mil quinientos suman nueve mil trescientos noventa dólares. Miren, veamos si es verdad. Mil quinientos, ¿lo tomamos? No, ¿verdad? Entonces tomamos este. Dos mil cien, porque mil cuatrocientos es menor. Mil setecientos, mil setecientos noventa, mil ochocientos y dos mil. Vean, nueve mil trescientos noventa, me da la suma y es lo que aparece. Gracias al compañero que nos ayudó a resolver este elemento. Muy bien. Y como se da ahí el último, vamos a ver quién me ayuda con el último. Gracias al compañero. Mauricio fue, ¿verdad? Sí, Mauricio, Eduardo. Ok, gracias Mauricio. ¿Quién me ayuda con el último? Veamos. Andrés, Orlando, Blanca, no sé quién se quiera animar. No le ayudo. Ok, Andrés. Díganos, ¿cómo sería? A ver si no me equivoco, me corré. Igual. Sumar punto, ¿sí? Muy bien. Seleccionamos A2. Dos puntos a diecisiete. Muy bien. Punto y coma. Abrimos las comillas y hoy le ponemos el signo menor. Menor. Menor y le ponemos el mil. Cerramos comillas y paréntesis también. Muy bien. Muy bien. Y le damos enter. Mira, y nos da como resultado cuatro mil novecientos cuarenta ocho. Veamos si es verdad. Este es menor, correcto. Este también, este también. Este ni se diga. ¿Verdad? Este mil lo incluimos o no? No, sí, va incluido porque, no, no, no va incluido porque no es menor que el mil. Exacto, porque es, porque no es menor a mil. Entonces aquí sumamos este, este y este. Y nos da cuatro mil novecientos cuarenta y ocho. Mira lo que nos aparece acá. Vean. Bueno, háganos, espero que los tengan ya finalizados ahí. Sí, Cris. Muy bien. Sí. Vale, ese. Vamos a bajar uno, dos, tres. Y vamos a hacer este otro, miren. Les mando la captura al chat. Debajo de esos dos, debajo de esas dos celdas, van a ser este, ¿ok? Miren. Se los mando ahí al chat de Zoom. Esta es la segunda parte, ¿ok? Que lo van a hacer conmigo también. Esa es parte de la tarea también. Sí, es parte de la tarea. Todo lo que estamos haciendo ahorita es parte de la tarea, ¿ok? No se preocupen. Hagámoslo. Todavía tenemos ahí un tiempito para trabajar, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos a los vendedores, miren. Tenemos vendedores y ventas. Aquí tenemos a Juan, a Pedro, otra vez Juan, porque son las ventas que van haciendo a diario, ¿verdad? Entonces, tenemos que Juan hizo una, dos, dos ventas. Pedro hizo dos. María hizo dos. Ella hizo, sí, también dos. Marcos hizo dos y Lucas hizo dos también. O sea que, al final, los vendedores, los cinco vendedores hicieron dos ventas para uno. Juan, Pedro, María, Marcos y Lucas. ¿Verdad? No hay nadie más. Quien va terminando, me va poniendo un ok en el chat. Ok, Andrés, excelente, muy bien. Muy bien. Andrés ya terminó. Vamos a ver los demás. Son pocas cantidades, ¿verdad? Entonces, no es mucho para el ejercicio. Cuando ya estemos trabajando con varias, digámoslo así, como una minibase de datos de unos mil, dos mil campos o registros, pues bueno, ahí sí se los voy a dar yo. Claudia, gracias, bien hecho. Vamos a ver los demás. Esto también los pone a prueba con respecto a la digitación, ¿verdad? Marianela, excelente. Hoy sí mejoró un poco el internet, Marianela. Ella tenía problemas, ¿verdad? Orlando, Cindy, excelente. Sí, 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 ingeniero. Ok. Muy bien. Cris, gracias. Vladimir. Muy bien, con lo que ya tenemos acá, vamos a comenzar. Bueno, les comento, ¿verdad? Que tenemos, gracias, Aire. Les comento que tenemos esta tablita que tiene vendedor y ventas. Tenemos, si sacamos esto, ¿sí? Si lo saco y lo pego por acá, por ejemplo, aquí a la par lo voy a pegar. Esto no lo hagan ustedes. Miren, sí. Yo me puedo ir a datos. Sí, perdón. Me puedo ir a datos, sí. Y por acá hay una opción, voy a seleccionarla, donde me dice eliminar o quitar duplicados. Miren, esto lo tiene Excel. Espero que lo sepan. Y si no lo saben, pues están aprendiendo algo nuevo. Miren, le vamos a dar un clic. Y me dice ampliar la selección o continuar con la selección actual. No, con la selección que tengo, porque no quiero que me vaya a eliminar nada más. Entonces le decimos quitar duplicados. Y le damos a aceptar. Y ahora me dice, que me dice Excel. Me quitó cinco, miren. Sí, cinco elementos. Dice, cinco se encontraron y quitaron valores duplicados. Dice, cinco quedan valores únicos. Ten en cuenta que los recuentos pueden incluirse el de vacías, espacios, entre otros. Entonces aquí tenemos a mis cinco empleados. ¿Quiénes son? Juan, Pedro, María, Marcos y Lucas. Miren. Estos son mis empleados. ¿Ven? Sí, entonces yo lo que necesito saber es la venta total de cada empleado. Miren, sí, la venta total de Juan, de Pedro, María, Marcos y de Lucas. Pero lo quiero hacer de forma más, ¿cómo se dice? Automatizada sería la palabra. Entonces, si ustedes no saben de lo que es una validación, ¿verdad? Lo vamos a ver rápidamente acá, ¿sí? La validación de datos, ¿sí? Es un método que se ocupa para poder permitir a los usuarios colocar la información que nosotros queremos que se ocupe. Entonces, fíjense bien, acá, como yo sé que ya tienen esto ustedes hecho, sí, van a hacer esto. Miren, seleccionen la celda que está por debajo del total de venta. Ahí vamos a seleccionar, vamos a hacer una lista, ¿sí? Y la vamos a hacer de esta manera. Miren, los nombres, aquí los tenemos. Seleccionamos la celda y nos vamos a datos y en datos buscamos validación. Y aquí en validación, aquí nos dice permitir, le damos un clic y nos vamos a lista, miren, ¿sí? Y aquí nos dice origen. Aquí vamos a escribir los nombres de mis empleados. Como son pocos, lo voy a hacer así, separados por punto y coma, miren. ¿Se fijaron cómo lo hice? ¿Sí? Puede repetir el proceso otra vez. Ok, lo voy a repetir, miren. Me vengo a la celda donde quiero que aparezca la lista, ¿sí? Me voy a la ficha datos. Acuérdense que pueden estar en inicio. Me voy a datos y en datos me vengo al grupo que dice herramientas de datos. Y aquí busco uno que dice validación de datos. Tiene este ícono, ¿ven? ¿Sí? Le damos un clic y nos va a aparecer esta ventana. Estando en esta ventana, fíjense que diga configuración. Y aquí en configuración vamos a cambiar. Donde dice permitir cualquier valor, le damos un clic y vamos a lista, miren. ¿Sí? Y ahora aquí escribimos los nombres. ¿Sí? Separados por punto y coma. Y los ponemos sin espacio, ¿ok? ¿Se comprendió lo que acabamos de hacer? No se preocupen que si más adelante tienen dudas, pueden volver al video, ¿verdad? Para poder retroalimentar. Muy bien. Entonces. Entonces. Perdón. Ahora le vamos a dar clic en aceptar. Y vean lo que va a suceder a esta celda que tenemos seleccionada. Voy a darle a aceptar. Miren. Miren lo que se le agregó. ¿Alguien notó lo que se le agregó? Voy a borrar eso. ¿Qué se le agregó? ¿Alguien vio? Todos los nombres. Ajá. Pero ¿qué ven ahorita a la par de la celda? Estoy en esto o no tiene nada. ¿Y aquí qué viene? La filtración de... Filtro. Podría ser como un filtro. Sí, podría ser. Pero es un botón. Miren. Si usted le da clic al botón, miren lo que aparece. ¿Qué aparece, Andrés? Los nombres de los vendedores. Correcto. Entonces, yo puedo seleccionar un vendedor aquí y lo voy a usar como insumo. Ya van a ver cómo. Ahora, tenemos los vendedores y tenemos sus ventas. Y yo lo que necesito es la venta total del vendedor. Voy a seleccionar... No voy a seleccionar nada ahorita para que vean lo que se ve ahorita. Vamos a dar igual. Y le vamos a decir sumar.sí. ¿Cuál es el rango en el que vamos a evaluar? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el rango? Sería... De a 20 a 30. A 21. Ajá. Dos puntos a 30. Correcto. Ese es el rango de evaluación. En eso vamos a evaluar el nombre porque vamos a buscar por nombre. Vamos a sumar el total de venta por el nombre del vendedor. ¿Miren? Ahora le voy a poner el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Va a ser la celda que tenga el nombre. En este caso, lo vamos a dar aquí. ¿Miren? ¿Sí? Y ahora, hoy sí vamos a ocupar el tercer argumento. Punto y coma. Como esto... Esto se va a evaluar aquí con el base al nombre que yo escongo acá. Ahí no puedo sumar ningún valor, pero sí tengo las ventas de cada uno. ¿Miren? Entonces, lo que voy a hacer es... Va a vincular los vendedores con su venta respectiva. ¿Miren? Haciéndolo de esta manera. Y ahora cierro paréntesis. Entonces, el primer argumento de la función que hace... Es el rango con el que vamos a evaluar. ¿Miren? El segundo argumento, ¿quién es? Es el elemento que voy a seleccionar de la lista de los nombres de los vendedores. Y el tercer argumento es... Dependiendo del argumento seleccionado aquí, va a sumar por nombre sus valores respectivos. Cuando le dé Enter, vean lo que sucede. ¿Por qué me da cero? ¿Alguien sabe por qué me da cero? Tiene que elegir el vendedor. ¿Por qué me da cero? Correcto. Correcto. Tenemos que elegir el vendedor porque no hay vendedor en este momento. Entonces, miren. Voy a hacer lo siguiente. Miren. Vengo acá a la celda. Y voy a escoger a Juan, por ejemplo. Doy un clic y selecciono Juan. Miren. Apareció una venta. Pero, ¿cómo estoy seguro yo si eso está correcto o no? Veamos. Juan tiene esta venta y tiene esta otra venta. Ya no tiene más. Entonces, sumemos 1.500 con 670. ¿Cuánto da? Da 2.170. Entonces, es correcto. La venta de Juan ha sido de 2.170. Veamos. La de Pedro. Ah, Pedro solamente vendió 1.500. Miren. Vendió 800 aquí. Y vendió 700. Se suman 1.500. Miren. La de María. Ella vendió 3.500. Ella fue creo que ha sido la de mayor venta. María vendió 1.400 y 2.100. Haciendo un total de 3.500. Veamos Marcos. ¿Cuánto vendió? Perdón. Marcos vendió 1.800. Aquí está. Vendió 100 a puras penas y 1.700. Miren. Y tenemos a Lucas que vendió 2.790. Lucas vendió exactamente 2.790. Miren. Preguntas con esto que acabamos de ver. Hasta ahí nos vamos a quedar con la tarea. Les iba a enseñar el otro, pero creo que no alcanzamos a verlo. O si lo alcanzamos a ver, pero lo tendrían que terminar ustedes ahí en casita. ¿Sí? Licenciado, perdón, yo lo acabo de hacer y no sé por qué en algunos, en algunos me está dando, me está dando la información. Y, por ejemplo, en posición donde Juan me da cero. Vale. Posición. Fíjense bien en algo, si usted aquí, voy a poner a Juan, por ejemplo. Ahorita Juan suma 1.500 y 670 sumando 1.170. Si yo aquí a este Juan le doy un espacio y le doy Enter, solo me va a sumar aquel que no tiene espacio. Entonces, ojo, tengan mucho cuidado, porque podría ser que le están dando un espacio de más y por eso no les está sumando algunos. ¿Aide? Pues que yo en el cuadrito le puse con mayúsculas los nombres. Ajá. Ajá. Y entonces en el otro, pues, creo que le puse, sí, le puse mayúsculas. O sea, no encuentro. No, eso no habría, eso no sería ningún, no sería el problema, ¿sí? Aquí está la fórmula, la función, perdón, revísenla. No, no la quite. Igual sumar, sí. ¿Cuál era el error, Mariamela? Lo del espacio. Vale, si ustedes escriben Juan, hasta la n, no hay que dar más. Pedro, Juan, Pedro, María, Marcos. Imagínense que sumáramos María. Y a alguien se le ocurrió en el listado ponerle María con la tilde, porque creo que lleva tilde, ¿verdad? Miren lo que va a pasar con el 3500. Este ya no lo va a contabilizar porque él entiende que María con tilde es otra persona. ¿Sí? Entonces, así como lo escribimos acá, así lo debemos de escribir aquí en el listado. ¿Sí? No sé por qué siempre me sigue dando Juan, ser. Mira, en otros sí me da la cantidad, pero no sé por qué en unos sí y en otros no. Vaya, si quiere después me lo manda y lo revisamos. ¿Hola? Sí. Si alguien quiere practicar, ¿verdad? Les voy a mandar esto. Esto no es obligación. Si alguien nos quiere agregar a la tarea, no hay ningún problema en que lo agreguen. Les voy a mandar esta captura para todos. Ah, eso lo mando, eso lo mando a María. Le mando las capturas a ellos. Y la otra parte que sí vamos a hacer, que sí vamos a hacer, era este, miren. Sí, este iba a ser la tarea, pero igual, si alguien lo quiere hacer, háganlo, ¿verdad? Para que puedan practicar. Ahí les van las respuestas. Miren, estas son las respuestas que les tienen que dar acá, ¿ok? Ahí va el último. Estos son para que puedan practicarlos. Descárguenlos. Si alguien puede mandarlos al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Me los mando, ¿ok? Pero lo que yo voy a recibir como tarea es lo que hicieron en esta parte. Se lo estoy marcando ahorita. Y lo que acabamos de hacer ahorita, eso sería la tarea. Si hacen lo demás, es extra para que practiquen, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya con esto, ya estamos listos para hacer el laboratorio 4, ¿ok? ¿Ok? Gracias. 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 ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo claro. Ok. Muy bien, entonces les voy a tomar la captura de la asistencia, recordarles, ¿verdad?, de que trabajen en la plataforma, ¿verdad?, y cualquier duda, pues ahí estamos, ¿verdad? Vale, les voy a tomar la captura, ¿estamos listos? Muy bien, a la cuenta de tres, uno, dos y tres, sonrían por favor. Muy bien, en un momento les voy a hacer el envío de la asistencia virtual para que puedan dejar ahí su asistencia, por favor, tienen 15 minutos para dejarla, ¿ok? Después yo cierro el formulario, ¿ok? Así que, pasen feliz noche y bendiciones para todos, nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.